Flor de las flores Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo Y dame tu amor Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Yo fui a tu casa Y no te vi Quien me lo manda Yo me dormí Yo fui a tu casa Y no te vi Quien me lo manda Yo me dormí Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Si te preguntan Si te amo yo Pronto contesta Pronto contesta Y diles que no Si te preguntan Si te amo a ti Pronto contesta Y diles que si Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Música 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 Gracias por ver el video.